Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a Dominicanas Gactaleng. ¿Cómo es tu nombre? Christopher Jiménez, tengo 19 años de edad y vivo en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Mi familia siempre se ha preocupado en lo que tiene que ver con la inculcación de valores en la nueva generación. En el 2016 entré al cuerpo de bomberos porque mi padre quería que mi hermano y yo entráramos. ¿Qué te ha traído? Servir a la sociedad. De una forma desinteresada. Cuando vine al Gran Open Casting me impresioné mucho por el sonido porque no estoy acostumbrado a escuchar pianos bien afinados debido a que la Escuela de Bellas Artes de mi ciudad tiene una carencia de recursos. Yo practico mucho para algún día poder estar en los escenarios, participar en competencias y conocer a grandes personalidades dominicanas y extranjeros. ¡Bien! El escenario es tuyo. El escenario es tuyo. El escenario es tuyo. ¡Bien! El escenario es tuyo. ¡Bien! El escenario es tuyo. El escenario es tuyo. ¡Bien! El escenario es tuyo. El escenario es tuyo. ¡Bien! El escenario es tuyo. ¡Bien! El escenario es tuyo. El escenario es tuyo. ¡Bien! El escenario es tuyo. 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 de pie solo me hace sentir en mi corazón que tú vas a ir a esas competencias mundiales Qué bonito que eso que tú eres lo puedas expresar de una forma tan exquisita en un piano la verdad es que todas todos esos escenarios que tú quieres pisar lo vas a hacer con fuerza con con ese espíritu bondadoso todos nosotros tenemos fe en gente como tú que a tu corta edad ha demostrado que se puede ser honesto y estar en este medio nos sentimos orgullosos de que haya venido gracias mi corazón está rebosando amor en este momento y mucho orgullo por mi serie 56 representen con todo el respeto del mundo y mi admiración te doy un sí de la ciudad del jaya para el mundo un gran sí para ti gracias y ya está dentro y gracias tiene cuatro sí y nos vemos en la próxima ronda de dominicanas gachales hola a todos como la están pasando nosotros aquí estamos pasando súper chévere manténganse ahí y suscríbanse más a nuestro canal de youtube